Y amigos, vamos a continuar porque hoy es un programa para estar feliz. Son buenas noticias. El feedback que nos llega informativo nos dice que Pedro Sánchez, amigos, pues empieza a tambalear, que ya no está tan seguro que de sí mismo. A pesar de que, bueno, el señor Sánchez ha descubierto al eslabón perdido que estaban buscando ahí en Atapuerca, al señor Oscar Puente. Pues sí, la ha encontrado. Y luego dirán que Pedro Sánchez no ha contribuido a España. Pues hombre, pues mire, ha hecho una contribución histórica muy importante. El señor Oscar Puente. Pero atención a esta noticia que dice que el PNV no descarta que Sánchez fracase y haya repetición electoral. Ojo al lato que el PNV, ese partido vaticanista, ese partido traidor por naturaleza, no las tiene todas consigo. ¿Por qué? Primero porque el portavoz de Sánchez es Vilo. Son los filotarras en las bascongadas. Y el PNV ha pasado a un segundo plano. Segundo porque se juega las elecciones de 2024. A ver cómo un vaticanista del PNV puede entender que hayan apoyado a los comunistas, a las leyes de género y a esa economía tercermundista que quiere aplicar Sánchez. Y ojo, también decimos una cosa. Que el PNV, si no tiene el gobierno de las bascongadas, puede provocar esa moción de censura. Tenemos al otro lado de Sky a don Asís Timerman. Buenas noches, Asís. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Bien. Para lo que está cayendo, estoy bien. Pues sí, la verdad que... Para lo que está cayendo, hoy hemos recibido buenas noticias. La primera es que el PNV no descarta que haya una repetición electoral. Esto nunca lo había dicho tan abiertamente el PNV. Sí. O sea, hay muchas cosas, hay muchos elementos acerca de la eventual o posible repetición de elecciones. Pero centrándonos en el último, empezando por el final, en el PNV, las claves las estás dando tú. Es decir, el PNV se está dando cuenta de que el proyecto del Partido Socialista, el proyecto de disolución de España, tal y como lo conocemos, el proyecto de confederalización, etc. En ese proyecto el PNV es un títere, ¿no? Porque el verdadero proyecto de Sánchez es de una coalición de izquierda con ETA en el País Vasco. He dicho ETA, ¿verdad? Quería decir, Bildo, me disculpas. Pues eso, una coalición con ETA en el País Vasco, con los golpistas de ERC en Cataluña, etc. Entonces, claro, el PNV, si bien Sánchez ha sido un chollo para ellos, en parte, pero el PNV tiene que sobrevivir en su ámbito natural. Y el PNV está a punto de perder las elecciones cuando se celebren en el gobierno vasco y en al menos dos de las tres diputaciones forales. Gracias.